desestimada, desestimada la querella contra la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos. Ustedes saben que esa fiscal fue recusada porque supuestamente estaba ocultando evidencias en el caso del director de la ONSA, de Juniors Ramírez, y dice que la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó una querella presentada contra la fiscal Rosalba Ramos Castillo por Argenis Contreras, principal implicado en la muerte del abogado Juniors Ramírez. Por supuestamente ocultar evidencias en el proceso que se le sigue en el caso del presunto acto de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Ustedes saben que eso trascendió muchísimo, que supuestamente Junior Ramírez extorsionaba el director de la ONSA y por ahí vino su muerte, según, hasta que se determine la realidad. El procurador de la Corte, José del Carmen Sepúlveda, tomó la decisión de declarar inadmisible la querella exhibida por el imputado al considerar que al momento de la presentación de la instancia fiscal se encontraba desapoderada del caso ONSA. El procurador de la Corte además tomó como fundamento para desestimar la querella presentada a través del abogado Plutarco Jaques al considerar que no tiene méritos suficientes para proceder en contra de la fiscal Ramo Castillo y el capitán de la policía Carlos Enrique Gómez Mejía, encargado de la División de Investigación de Delitos Complejos. Uno de los considerando estableció que al momento la jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenara el peritaje telefónico de Manuel Rivas, el director de la ONSA, y el empresario de Santana con el coronel Faustino Díaz, la fiscal Rosalba Ramos, se encontraba desapoderada de ese caso en mención porque ellos están mencionando que ella ocultó los celulares para que no tuvieran las evidencias. Sostuvo que el 31 de agosto del año 2020 la fiscal del Distrito Nacional remitió a la Procuraduría General todos los expedientes del caso de corrupción que se encontraban en su despacho, entre ellos el caso de la ONSA, cuyo denunciamiento es Manuel Rivas, Faustino Díaz y Compartes quedando en forma a la fiscalía por vía de consecuencia sin titular desapoderada de ese expediente y la presunta querella. Menos mal, esperemos pues, ya Rosalba Jensen por ahí, no sé si llegó la foto de la fiscal, Rosalba Ramos, y están, ya fue liberada de esa querella que se le interpuso por ocultamiento de evidencia en el caso Junior Ramírez y la ONSA y Argelis Contreras, que se supone que fue el ejecutor del crimen o a quien se acusa hasta tanto la justicia determine la realidad de los hechos.